Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito. Mi tiempo.